Resumen de noticias. Anuncia cambios en su gabinete. Leyes trabajará con gente de confianza para encarar el resto de su gestión. Pide más recursos para obras. Alcaldes del país se reunieron. El 21 de febrero buscarán reunirse con la presidenta Áñez. Anuncian paro de 72 horas. Trabajadores administrativos de San Simón denuncian que no les pagaron sueldos desde enero. Refuerzan seguridad en el ABRA. La policía busca mejorar el control en el bloque C tras los incidentes de la pasada semana. Detienen a cuatro implicados. Según la policía habrían participado del atraco a una librecambista en Sacaba. Acusado de abusar sexualmente de su hija de 11 años. Ocurrió en el trópico. El hombre fue aprendido en la terminal de buses. Buscan a un niño que cayó a un canal en Punata. Bomberos realizaron un rastrillaje por 12 kilómetros. Incendio en una vivienda. Presumen cortocircuito. El hecho sucedió cerca al parque Riociño. Bomberos apagaron el fuego. Intervienen fiesta clandestina en la circunvalación. Decomisaron bebidas alcohólicas y desalojaron a la gente. Concluye el plazo para la inspección técnica. Recaudaciones y tránsito iniciarán los operativos de control. Así decidimos.